Bueno, buenas tardes a todos Gracias por venir Hace poco Bueno, hace poco no Más bien el año pasado Os expliqué un poquito sobre el tema de los aceites Algunos me preguntaban Que si había aceite en Galicia Si no había aceite en Galicia Pues bueno, vamos a ver que es verdad Que en Galicia se había aceite En este caso veis Por los logos que lo que viene es Olay De cuya Empresa pues trabaja María Que es la directora general de Bueno, realmente no es Olay Es en Batia Y luego está Ahí sacando fotos Monse Que lleva el tema del marketing Y mi tocayo Roberto que también es de Mar ¿Vale? Entonces un poquito lo que van a hacer es explicar Por qué hay aquí aceite en Galicia Que todos unos chocos siempre en su día Explicaros un poco como son las características de su aceite Y luego haremos una pequeña carta que le podemos implementar Por supuesto Por supuesto todas las dudas que tengáis ¿Vale? Si os preguntáis en la idea A Monse o a Roberto Y a mí no Esta vez ¿Vale? Bueno, María Bueno, buenas tardes A todos Mi nombre es María Estreo Gracias Roberto por invitarnos ¿Qué os vais a quedar de pie? Sí ¿Sí? Vale Lo que os vamos a contar esta tarde Es un poco de la historia de... ¿Me veis bien? ¿No? Bueno, bien La historia de... De la aceite en Galicia De los olivos en Galicia Y contaros también un poco Cómo llegamos a Olay Y por qué llegamos a él Y también cómo nos planteamos Que va a ser el futuro de este producto Yo creo que también Si en algún momento os interesa Podemos hablar de un poco De lo que somos nosotros como empresa Como veis somos gente joven Que hemos empezado esta iniciativa Nosotros como empresa nos hemos constituido Hace unos cinco años Y bueno, ahí estamos Defendiéndola Y que es un proyecto en el que creemos Y que sigue adelante Yo, un poco por lo que nos contaron Muchos de vosotros también Podéis tener en la cabeza En algún momento Defender un proyecto empresarial Y bueno, también que veáis Que se puede hacer Que hay éxito detrás de esto Que todas estas ideas negativas Que hoy en día hay detrás De poner en marcha un negocio Una iniciativa empresarial Están ahí Pero yo lo que os voy a contar Es una iniciativa positiva Y un caso que hasta este momento Es un caso de éxito Vale Es un caso de éxito Es un caso de éxito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!